Hoy haces hoy la sopa de panecillo con maonesa que tantas veces me habéis pedido la receta pues mira yo le he hecho una patata he puesto aquí agua agua del grifo le he hecho una patata partí a cuadros una patatita le he hecho le he hecho una cebolla picada muy finamente y dos dientes de ajo muy picada, muy picada, ¿veis? ahí, para adentro ajo y cebolla picada ajo y cebolla picada y una patata vale y una poquita de zapa que tenga algún saborcito o algo ¿veis? pero vamos a muy poquita yo es que le he hecho un poco para las comidas ¿veis? y mientras eso hierve he cocido unos cuantos langostinos que me quedaban aquí de la navidad todavía ya no tengo ya son los últimos los huesos y pico un poquito de pan mira, cinico, cinico lo parto, ¿no? estos son para hacer los panecillos estos perejil picados que también lo tenía congelados que yo lo pico fresco, lo congelo ¿ves? perejil le he hecho el pan al perejil ¿ves? le he hecho el pan le he hecho una poquita de pimienta molida ya está una poquita y un poquito de ajo molido oye, aquí no cae de esto no cae, escucha bueno, un poquito de ajo molido un poquitín de sal muy poco porque el pan ya lleva sal ¿veis? muy una chispa y le voy a echar tres huevos uno dos y tres tres huevos y ahora con una varilla y un poquito de agua de la cocción de los langostinos ¿veis? un poquito de agua de la cocción y machacamos se tiene que hacer esto una pasta ¿veis? como se va quedando esta es la masa de los panecillos que si no tenéis langostinos para cocer o lo que sea pues no le echéis no pasa nada y le echéis un chorrón de leche pero yo como tengo el agua del langostino le da más sabor bueno se va a cortar ahora continuamos con otro vídeo en TikTok y en Youtube luego lo podéis ver en el canal de Victoria lo podéis ver completo es que no dura esto más de tres minutos no puede durar los langostinos se la echo a la olla para que tengan las patatas el sabor ¿veis? y luego cuando estén los langostinos fríos que ya vayan a apartar la sopa como ya están cocidas se los echan ¿ves? y eso ya que hierva cuando esté la patata medio cocida le echo dos trozos de merluza esto es pesca que también la tengo congelada de merluza se lo echo y esto pues ya está mirad mirad como quedan los panecillos esto ahora se coge aceite y con una cuchara se va frillendo os voy a enseñar como como yo lo hago esta que es más grande aquí esta es más chica aquí aceite de oliva para que tenga bastante sabor chico ¿verdad que os queda un poco tierna la masa? pues le echáis me ha quedado un poquito blanda pues le echo otra rodajilla de pan no pasa nada así no sale más panecillo me ha quedado un poco blanda pues mira muy finita ahí las tablillas que la tengo fregada la tengo allí mojada por eso no la he cogido porque la he fregada y la tengo allí mojada veis se le echa un poquito de más pan soluciona el problema el video completo luego lo podéis ver en youtube sin cortes en el canal de victoria si porque es que el tíctor no deja más de 3 minutos el canal de victoria de youtube se llama victoria hf ya no le pongo más ya con esto ya tiene se queda un poquito más gurillo mejor esta es la masa de los panecillos sal y pimienta perejil huevos y caldo y caldo de los lambostinos que no tenéis lambostinos pues lo echáis leche bueno estos son los panecillos ya están fríendo los panecillos si acércalos a la sartén y verás ven esta es la pasta que he hecho con los huevos el cardillo de las gambas el pan y ajo perejil ajo molido perejil y una puya de pimienta y cuando usted la sopa echa que ya la haya echado los panecillos luego ya le he hecho después la maoneza esta está muy buena pero se me va la mañana en hacerla pero bueno merece la pena lo buenísima que está mirad como va la patata la cebollilla y el ajo que carne y como plantito tiene estas pinzas que a mí no me gustan las pinzas a mí no me gustan estas pinzas no me gustan a lo mejor le hago con esto ¿veis? por eso le llaman panecillos porque parecen panecillos ¿veis? a que parecen panecillos de verdad a mí me gusta la sopa de un día para otro está más buena de un día para otro está más buena porque los panecillos cogen el jugo de la sopa de la maonesa y de todos los sabores y están buenísimas están más buenas mirad la merluza ya la he partido aquí la he partido a trozo y luego ya se le echa porque eso se cuece en 5 minutos y ya está aquí vamos entretenida espero que os guste esta comida y que la hagáis está muy rica y a ver y a ver lo que hacéis de comer que os aprovecho vuestra comida hoy ¿vale? bueno pues después seguimos después seguimos porque tengo bastante para freír venga hasta ahora hasta luego esto negro que no me gusta que lo tenga esto negro estás limpiando los langostinos lo estoy limpiando y tiene aquí una cosa negra y no me gusta siempre se lo quito ¿veis? como se lo quito así esto es arenilla tierra o caca de los langostinos yo que sé pero a mí eso no me gusta ya daré la vuelta ya saco ya los panecillos bueno pues ya están todos los panecillos hechos mira que ficha que brillo tiene y esto ya está cocido las patatas y la pesca ¿veis? como ya está cocida ya están cocidas en este momento apago el butano le echo los panecillos dentro y esto lavarlo le echo los panecillos que se remojen como están los langostinos cocidos también se los echo adentro y cuando el agua esté fría que esté el agua ya templada que esté más bien tirando para fría es cuando se echa la mayonesa porque si no se corta la mayonesa veis como está ya veis la sopa ya está ya a falta de que se enfríe un poquito el agua y cojo la mayonesa con un huevo aceite de girasol un poquito de sal y de vinagre o de limón ya lo que queráis la echáis luego la diluís con agua y se la echáis y cuando esté ya me dio frío venga pues luego luego vemos como preparar la mayonesa y como se la echa cuando eso esté frío si porque se tiene que enfriar el agua el vídeo completo lo podéis ver luego en el canal de youtube de victoria en youtube y el canal se llama victoria hf muy bien venga que buen cámara tengo venga hasta ahora hasta luego va a hacer la mayonesa la mayonesa la mayonesa si la voy a hacer que ya esto está ya medio frío mira he puesto el huevo ahora le echo una poquita de sal un chorroncito de limón que os gusta el vinagre pues le podéis echar el vinagre que a gusto de cada uno ves le pongo esto así y sin moverla no hay que moverla rápido y cuando das que tu ajá la vais levantando para arriba poco a poco miraste más o menos la vas para echa cuando está en este punto cuando está en este punto le añadís agua de grifo un vaso de agua ves le voy añadiendo agua poco a poco ahí y seguid moviendo esa es para hacerla más líquida para la sopa claro para hacerla más líquida para la sopa veis vamos a ver y ahora que ya que está esto hecho pues directamente a la sopa acordaros de que la sopa tiene que estar fría para echarle la maonesa si no se corta tiene que estar templada más bien tirando a fría porque si no se corta y ahora después se calienta a fuego lento a fuego lento pero que no hierva veis está con los panecillos con las patatas con las patatas las gambillas que tiene los trozos de merluza anda que rica bueno pues ya está aquí tenéis la sopa aquí tenéis la sopa hecha de mañonesa que me la habéis pedido muchas veces ahora se calienta a fuego lento y ya está venga que os aproveche vuestra comida que Dios os bendiga a todos y un feliz día